Y estamos este día jueves con una invitada muy especial, estamos con la legisladora porteña de Nuevo Encuentro, Gabriela Cerruti, le damos la bienvenida. ¿Cómo le va? Hola, buen día. Hola, buen día, ¿qué tal? Bueno, hay tantos temas para tocar, pero uno de ellos tiene que ver con esto que tanto se esperó, que se criticaba, estaban aquellos que decían que estaba bien, que tuvieron la oportunidad de ganarse unos pesitos, otros decían no, porque es un espacio público, no tienen por qué tocarlo. Los famosos cuidacoches, una ley que se aprueba en la legislatura para regular la actividad y que nos enteramos en las últimas horas, ha sido una más de las vetadas por el gobierno de Mauricio Macri. Sí, es el veto 104, me parece que hay dos temas, uno es específicamente el tema de los cuidacoches y otro es el tema de los vetos, esta vetocracia que estamos viviendo en la ciudad de Buenos Aires, 104 vetos, digamos, más del 6% de las leyes votadas y no es cierto y lamentablemente... ¿Votadas incluso por gente del PRO? Votadas por gente del PRO, propuestas en algunos casos por gente del PRO, digo, hay leyes que nosotros, digo, que el intrabloque kirchnerista no votó, como por ejemplo el Congreso Pedagógico, pero que fue propuesto y fue votado por el PRO y por la coalición cívica, hasta por un problema, como dicen los... en la justicia de economía procesal, si hay algo que el gobierno sabe que no quiere que se haga, es que le avise a sus legisladores antes, digamos, porque si no, estamos todo el año trabajando en comisiones, en los diferentes temas, en las cosas que... Temas, energía, asesores, todo el mundo, para llegar a un acuerdo, a un entendimiento, votar una ley y ahí se acuerda, el gobierno de Macri, que esa ley no la quería y no tuvo nunca comunicación con sus legisladores durante todo ese año. Digo, esto es uno de los casos. Después hay muchos casos, y yo lamentablemente la escucho mentir claramente a la vicejefa... A la nota que pasamos hace un ratito. A Vidal, recién la escuchaba cuando estaba aquí con ustedes. Digo, no son vetos técnicos, son vetos en algunos casos de leyes importantísimas. Digo, acá se ha vetado la creación del laboratorio para la creación de medicamentos de la Ciudad de Buenos Aires, del laboratorio estatal de la Ciudad de Buenos Aires. Se votó la ley de publicidad oficial, se vetó la oficina para combatir la trata de personas. Digo, si ellos creen que esos son vetos menores o vetos técnicos, yo creo que son vetos que están todos muy vinculados con los derechos humanos, con las cuestiones sociales, el comité contra la tortura, las fábricas recuperadas... El tema de la venta también de los medicamentos... Bueno, o con negocios, digamos, porque todos sabemos claramente que Macri veta en la Ciudad de Buenos Aires, algo que está vigente por ley nacional, que es que no se pueden vender medicamentos que no sean las farmacias, y claramente lo veta porque hay un lobby empresario que tiene que ver con la venta libre de medicamentos que está vinculado con Miquetti y con otra gente que forma parte del círculo íntimo del jefe de gobierno. Entonces, acá hay vetos que están hechos por negocios, por amistades, porque van contra las políticas sociales y de derechos humanos, o sencillamente porque cree que tiene que gobernar sin legislatura, y esto es profundamente anticonstitucional, profundamente antidemocrático. Yo creo que nunca se ha visto en la Ciudad de Buenos Aires esta cosa de autoritarismo, de parte de un jefe de gobierno, una ciudad tan moderna, con una constitución tan moderna, con partidos políticos funcionando a pleno. Digo, bueno, en el caso que me preguntabas específicamente de los trapitos, yo creo que ahí hay también una cuestión de cómo se mira el tema de la calle, digamos. Nosotros creemos, estamos de acuerdo en que hay que defender el derecho del vecino a poder estacionar y a no ser increpado por las mafias. Y precisamente esta ley, lo que iba era a combatir las mafias que están detrás de los trapitos, y de esa manera sí hacer un registro y contener y organizar a quienes podían, controlados por el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, formar parte de un registro y ejercer la actividad junto al gobierno de la ciudad de controlar dónde se estacionaba. Porque no es cierto que se estacione libremente en la Ciudad de Buenos Aires. Hace muy poco, el macrismo aprueba una ley que nosotros no votamos, por el cual se van a poner parquímetros en toda la Ciudad de Buenos Aires, se va a ver estacionamiento medido hasta en los barrios más chicos de la Ciudad de Buenos Aires. Entonces, no quiere trapitos, pero quiere parquímetros. O sea, no es que quiere estacionamiento libre en la ciudad. Y al mismo tiempo, al no permitir este registro, lo que está permitiendo es que los que ganan en la calle sean los más violentos y los más mafiosos, digamos. La verdad es esa. Con esto lo que estábamos haciendo era tratar de contener y organizar una actividad que de hecho existe, que está formada tanto por gente que la ejerce buscando su dignidad y su trabajo, como por bandas organizadas y mafias, correr a las bandas organizadas y las mafias, perseguirlas, controlarlas, hacer lo que haya que hacer aplicando el código contravencional con ellas y proteger, promover, organizar y controlar a quienes pueden ejercer esta actividad en beneficio de los vecinos. No quiero que termine este encuentro sin llegar a mencionar ustedes que están en casa y seguramente son damnificados de la tormenta de las últimas horas. No quiero que se nos vaya el tema porque se lo quiero preguntar. Pero hablando de las cosas que se tenían que tratar en la legislatura y quedaron pendientes, uno de los temas, las cámaras de Visión 7 lo mostraron, la lucha de los vendedores ambulantes que como no son artesanos no pueden hacer venta allí en la calle Florida. Los comerciantes por un lado que pelean por lo suyo y ellos que dicen que tienen derecho a trabajar. ¿Cómo cree usted que va a terminar esta historia? A ver, nosotros votamos en diciembre en la legislatura una ley que también como en el caso de los trapitos lo que trata de hacer es organizar y regular esta actividad. Los artesanos tienen que estar en ferias ferias promovidas y protegidas por el gobierno de la ciudad que no se ha dado una política con respecto a las ferias como funcionan en todo el mundo en las grandes ciudades del mundo que protegen a sus artesanos a sus manualistas a quienes llevan adelante esa actividad a veces como medio de vida y a veces como vocación porque muchas veces hay quienes deciden ser artesanos deciden ser manualistas porque es su manera de ejercer su creatividad y quieren vivir de esto. Y después también obviamente está la competencia ilegal con los comercios nosotros defendemos al comercio chico yo no digo el comercio tiene que estar defendido tanto del shopping que le instalan al lado y que lo hace desaparecer como del quien se pone en la puerta y clandestinamente o material que trajo ilegalmente está tratando de ejercer un comercio ilegal. obviamente hay que sacar el comercio ilegal obviamente hay que convertir el comercio ilegal y hay que proteger al pequeño comercio al mediano comercio para esto hay una ley que votó la legislatura en diciembre del año pasado que votamos la mayoría de los bloques y que habíamos llegado a un acuerdo para que se llevara adelante y se pudiera implementar solamente con implementar esta ley que implica dos cosas porque siempre es el problema de Macri Macri la parte de correr a la gente de la calle parece que le sale muy fácil con la metropolitana o con quien fuera pero la parte que es que para que esto pueda suceder tiene que haber también un control y una protección a quienes ejercen legalmente esta actividad esto todavía no está sucediendo tenía que haberse un registro de artesanos que no se abrió tenían que organizarse las ferias en las plazas que todavía no se está organizando tiene que suceder todo esto para que después claramente podamos decir bueno esto es lo ilegal estos son los mafiosos esto es lo que hay que combatir finalmente hubo un arreglo de manera tal que la gente que está trabajando en el teatro por la identidad va a recibir un subsidio del gobierno de la ciudad de Buenos Aires supe que el ministro Lombardi creo que anunció algo por el estilo esta es una de las tantas leyes que había vetado el gobierno de Macri en las últimas semanas yo imagino que después de la repercusión pública que están teniendo estos vetos y allá mismo la presidenta habló del tema y creo que todos tenemos que seguir insistiendo en lo que esto significa porque en muchos casos era por ejemplo el subsidio de la otra paridad el subsidio a la organización que se ocupa de los niños con síndrome de Down digo estamos hablando de temas muy sensibles socialmente que supongo que en muchos casos tendrán que dar marcha atrás nosotros preferiríamos que dar marcha atrás dando marcha atrás con el veto o sea que nos reunamos en la legislatura convoquen extraordinarias insistamos con las leyes y que los mismos legisladores del PRO que votaron una cosa en diciembre la vuelvan a votar ahora para que esas leyes tengan vigencia y que no estén haciendo estos parches de porque tiene repercusión social el tema entonces voy y busco de alguna manera una partida presupuestaria y lo resuelvo a través del ejecutivo de todas maneras si hay una solución para el trato por la identidad bienvenida sea y se puede hacer una especie de presentación digo la oposición puede recriminarle al jefe de gobierno de la ciudad por qué estos vetos por qué esto de tratar una ley y aprobarla la veto la trato la apruebo la veto la verdad es que nosotros vamos a plantear varias cosas una es plantear desde la legislatura porque aquí hay una trampa que hace todo el tiempo el gobierno de la ciudad que es una ley puede ser vetada a los 10 días tiene nada más que 10 días el jefe de gobierno para vetarla por qué está vetando ahora digamos en febrero leyes que se votaron en diciembre porque en realidad son 10 días desde que le llega al ejecutivo la ley y la legislatura tarda dos meses en mandarle la ley para cruzar la calle avenida de mayo la legislatura tarda dos meses para darle tiempo al jefe de gobierno que decida cuál veta cuál no veta escribir los vetos y todo lo demás entonces una cosa que nosotros queremos impulsar inmediatamente es que las leyes como dice la constitución inmediatamente desancionadas tienen que pasar al ejecutivo que tiene 10 días y que se cumplan estos pasos y la otra es pedirle sinceramente a todos los diputados del PRO que votaron en diciembre unas cosas en algunos casos digo el congreso pedagógico se votó en un acuerdo con la coalición cívica que fue el mismo acuerdo por el cual la coalición cívica apoyó que se rompieran se destruyeran las juntas docentes digamos y después los vetan con lo cual digo que se hagan cargo de las cosas que ellos mismos han propuesto y ellos mismos han votado y que tengan la suficiente autonomía para que después no anden por ahí hablando de congresos que son escribanía cuando en realidad el que es una escribanía es la legislatura de la ciudad de Buenos Aires para que no me corra la producción que tengo que hacer la pausa y no la quiero dejar ir sin una reflexión sobre la tormenta y las consecuencias yo decía hace un rato que para mí hay un problema de negligencia de los vecinos que tiran la basura donde se les da la gana en cualquier momento y no lo sanciona nadie el gobierno de la ciudad que no fiscaliza en lo absoluto que yo pago impuestos y que tengo en el barrio por ejemplo de Villa del Parque no tengo los cestos para poner cosas para reciclar tengo que caminar 20, 30 cuadras con un auto para dejar la basura donde corresponde ¿por qué nadie fiscaliza eso? Sí, a ver el gobierno de la ciudad tiene un problema serio con el tema de la basura un contrato que es multimillonario que cada vez se le paga más a las diferentes empresas de basura y que nadie controla que efectivamente estén haciendo o no bien su trabajo acá falta una licitación donde estén contemplados todos los temas y además el control para que estas cosas que vos contás y que tienen que ver con la tormenta de ayer las imágenes que tiene atrás de usted es el océano Atlántico en medio de la ciudad de Buenos Aires también es cierto digo porque hay que decirlo que drenó el agua más rápido y que efectivamente hoy a la mañana se puede ir retomando el ritmo normal de la ciudad de Buenos Aires porque algunas obras que se habían empezado a ejecutar en gobiernos anteriores se fueron terminando como la del arroyo Maldonado y entonces y algunos problemas muy serios que teníamos los porteños ya que no los tenemos digamos porque también hay que admitirlo porque si no los vecinos que viven en esa zona saben que están viviendo un poco mejor y hay que si la boca no fue más noticia también recordemos se acuerdan la boca si la boca ya no era hace unos años por las obras que se habían hecho durante el gobierno digo los diferentes gobiernos de la ciudad de Buenos Aires fueron haciendo obras que se terminaron en los últimos dos o tres años y entonces hay lugares de la ciudad que ya no se inundan tanto de todas maneras contemporáneas como el de ayer hay situaciones que hay que tener previstas digo que se rompan todos los semáforos que se inunde el subte o que no se saque la basura me parece que son cosas que tienen que ver sí con una cuestión de eficiencia ahora que los subtes son de la ciudad de Buenos Aires sería bueno que sepan que es el medio de transporte fundamental en el medio de una tormenta que no se corta que sería bueno que no se corte porque se corta porque se inundan las bocas de entrada del subte eso se puede prever y se puede solucionar de alguna manera Serruti muy amable muchas gracias buen año buen año 2012 2012 entonces